Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios O la gente Les recuerdo gente, si les gustan mis análisis Pueden contratarlos para sus partidas de solo queue Todos los héroes, todos los roles, o para sus equipos Me dan a cualquier red social También les recuerdo gente, si están con sub Acá en Twitch Juntan puntos más rápido Para canjear un coaching gratis Y si son miembros de Youtube, tienen videos exclusivos y tier list Y también tengo un canal secundario Con otros videojuegos, que es Akofena Gameplays Habiendo dicho todo eso, vamos a analizar El draft de JDG contra RNG Draft que no vamos a analizar En cuanto a draft Porque la transmisión Llegó tarde al partido Literalmente, es como que hubo una desconexión Y llegaron un poquito tarde Entonces Nada Ya vemos las compas, no el orden de drafteo Podemos suponerlo igual Acá podemos suponer claramente El pick de A1 Es lo que me desconcierta Pero voy a ir por Aphelios Probablemente hayan piqueado Aphelios en A1 Y eso fue contestado con Ani Y con Bukong Esto creo que es más o menos el orden del draft Probablemente después hayan ido por Ari Y por Lulu Y estos hayan piqueado acá Casante Después en R4 Rakan, perdón R4 Casante Acá Popinar Y Zaya Esto es lo que Yo pienso que pasó A ver Se va Entonces Como no podemos analizar el orden de los picks Más allá del jueguito de tratar de adeinar Es divertido Vamos a analizar la composición ¿Sí? Como vengo diciendo En varios videos Está primando un meta de composiciones de rango medio Con carries muy 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 agresivos Como pueden ser Seri, Draven, Lucian Y formas de contestarle a eso Formas de contestarle a eso Me refiero a Aphelios Aphelios con Milio Aphelios con Lulu Que es lo que se le contestaba a la Seri Yumi Hace más de un año atrás Cuando todas las partidas eran en Seri Yumi En Corea básicamente se encontró Aphelios Lulu como respuesta Y hoy se está jugando Aphelios Lulu Aphelios Milio Como respuesta Por eso creo que Aphelios fue blindeado acá ¿Sí? Porque Aphelios está jugándose de blind pick Va a ser nerfeado Incluso un campeón que tiene casi 40% de win rate Va a ser nerfeado A mí me da un poquito de vergüenza Pero es una realidad Igual que Jink Jink ya no se piquea más Y la van a nerfear igual Porque Riot viene con delay En el cerebro Y creo que las Zayas Rakan Son más bien una respuesta a Aphelios Lulu O también podrían haber sido Un pick de R1 o R2 Zayas Rakan es una botlane fuerte Sobre todo en combinación Pero es una botlane de rango medio El hard engage lo propone Rakan Después las escaramuzas en una teamfight de rango medio Son para Annie y para Wukong Que pueden aportar engage también Cuando cuentan sobre todo con el flash Y tenés un protector adelante Entonces se enganche un tanque Como es Kazante Un dash en Kazante Un dash de Wukong Un dash del Rakan Into Poppy O sea que yo me imagino que Poppy Fue un pick de A4 a A5 Ya habiendo visto el Wukong El Kazante y el Rakan ¿Sí? Por eso creo que El último pick probablemente Haya ha sido la Zaya Para... O la... Puede ser que la Annie Pero... Lo dudo ¿Eh? Para JDG Entonces... Eh... Tenemos... Ventaja de rango Para RNG Y tenemos una Poppy Lulu Para compensar el engage de un Rakan Yo creo que el draft se lo voy a dar a... Eh... A RNG La verdad Me gusta más el draft de RNG Habiendo dicho esto Yo encuentro un solo problema Eh... Que es el acceso a la Zaya Como que el meganar Va a tener que estar fino No me gusta mucho la Ari tampoco Porque Ari... A ver... Ari es un campeón Que no juega solo Y acá no tenés un 2v2 muy fuerte Para Ari con la Poppy No creo que sea un Viego O una B Entonces al final Nada... Eh... Tampoco es que me parece un draft tan fuerte Lo que sí me parece de JDG Es que es muy... Su draft es medio falta de respeto Hacia la Poppy Eh... Pero está bien O sea, sinceramente Con una mano de corazón Yo considero que va a ganar JDG Porque están jugando muy finos Porque tienen al God de Rule Con una Zaya Contra una composición Que tampoco tiene un exceso abusivo Contra el carry rival Eh... Pero me gusta un poco más La temática de... De RNG Lo único que realmente No me gusta de RNG Es la Ari Como que siento que la Ari No encaja bien No está viendo... Esto está interesante para charlar Oh, la Juanita No está viendo tampoco Muchas formas de contestar a Ani ¿Vieron? No sé si ustedes Se están dándose cuenta De que... Ani... Eh... Nada... Se está piqueando todo el tiempo Sobre todo con el ban de Neko ¿No? Porque con Neko Podría contestarle a la Ani ¿Cómo contestaría yo este meta? ¿No? Esto es una combo muy de meta Esta que tenemos acá Esta también igual Esta también Entonces son combos muy meta ¿Cómo yo considero que acá puede... Puede sum... ¿Qué le puede sumar a esta composición? Por ahí acá Un poco más de rango O acá un poco más de rango O incluso acá un poco más de rango Pero entonces si acá vas con el rango Acá debería decir algún protector Y de este lado Yo considero que acá Podría jugarse bien Sindra Podría jugarse bien Neko Podría jugarse bien Taliyah Taliyah me parece un gran pick acá Por eso creo que la Ani La Ari la piquearon rápido En la rotación De este draft Porque si no Taliyah acá Con la Poppy encajaba muy bien La verdad Eran picks muy abusivos Y el pick que me desentona es la Ari Por eso creo que la Ari fue temprano En la rotación de draft Obviamente contra este tipo de composiciones Que no tienen tanto engage A ver, tienen engage Si esto es engage O sea Me da un poco de paja Aclararlo siempre Pero Si no siempre se buja el debate En los comentarios Digo campeones que Temáticamente tengan un engage Muy agresivo Nautilus, Leona Malfight B Ese tipo de campeones No hay ese tipo de engage Este engage depende O del flash O del flanqueo O algo más El engage duro acá Es Rakan Entonces como es una composición De engage Si esto busca ir uno Un agunga para adelante Un agunga para adelante Un agunga para adelante Y rango medio El Swain acá es God Si El Swain acá es God Tier El Swain acá es God Tier Casio No sería mal pick también Tampoco Pensando en toda la compo Casio contra Ani No sé bien Cómo es la estadística De Casio contra Ani A mí No me suena Que sea un buen matchup No lo es de hecho Pero bueno En temática En caja Digamos Entonces si Buen pick Sería Sindra Swain Taliyah Todos campeones Que pueden abusar Mucho de este tipo De composiciones Para arreglar Este draft Digo Y obviamente Me imagino Que Emilio estaba down Que Seri estaba down Y que Juni estaba down Ok Primera sangre para Canabi Que fue eso Boludo What Vale verga A quien yo le doy el draft Si la partida empieza así Vale verga Vale verga No sé qué pasó ahí Esto es G Pero es G Desde acá J J Bien Acá vemos el level 1 De Ah Espera 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 ¿Con qué? Zaya arrancó con W Ah sí Pensé que Zaya no había arrancado con W Dije que troll Entonces Este tipo de trades En lane Puede ser bueno para Aphelios En level 1 Porque Aphelios se cura Como estamos en un meta De AD Carry De corto rango No solo se cura Sino que hostiga Entonces cuando un AD Carry De corto rango Va Con un campeón de Olin Como Zaya con Rakan Vimos un ejemplo también De Seri con un Nauti Creo que fue Si Seri con Nauti Acabamos de verlo ¿No? En el draft de Relatan Qué raro ¿No? Seri con Nauti Creo que fue Fue eso No me acuerdo En todas las pelias Tradea el level 1 Se gelea Y hostiga con el arma Con el arma El rifle Ahora Zaya Rakan De todas maneras Tiene un muy buen level 1 Cosa que Zaya En realidad no tiene Zaya es una mierda Level 1 Pero esto La ventaja de rango Y el arma Roca Le permite a Spelios Generar este slow push Tirar la tercera wave Bajo torre Y generar el rebote de oleadas Esto es muy 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 buena Situación para Renegenda Botnil Ruler igualmente Lo está haciendo muy bien Porque acá Me acaba de traer un básico Por básico Que es algo que Si LP manejara bien El spacing No debería haber pasado Digamos O sea Las felios tienen que poder Castigar a la Zaya Más tienen un alurgo Esto es un rango rango Contra rango melee Entonces obviamente Esto es lo esperable Este bounce de wave Que sea para los chicos De RNG Es lo esperable 100% Es muy complicado Para Stalin Ganar prío Entonces ahora El all in Es potente Como la torre Ayuda a ganar level El all in En esta situación Es potente Entonces a felios ahora Para mí Esto es un all in A felios Debería haber Aceptado el bounce ¿Ven? Esto es Uf Qué lindo Cuando haces un análisis Y inmediatamente se ve ¿Se entiende por qué? Cuando vos tenés líneas de all in La torre Las ayuda a ganar level Los level 2 O los level 3 Para línea de all in Dependiendo La línea Y el campeón Son muy potentes Porque es el que te da el kit ¿Sí? Para entrar Entonces El mejor lugar Para hacer un all in Es acá Cerca de tu torre Ahí quieren jugar Las líneas de all in Entiéndase Leona, Nautilus Samira, Kaisa Ese tipo de campeones Entonces a felios Ya había rebotado la wave Ya tenía el bounce A felios hasta podría Haber baqueado acá O podría haber rotado A poner warza acá Porque el bucon Miren dónde arranca el bucon Arriba ¿Sí? Entonces vos bounceás la wave Y cuando el bucon Está bajando El bucon baquea y baja Vos ya estás recibiendo La oleada Vos no tenés por qué Acercarte a buscarla Entonces es una situación Muy segura Para las felios Pero no Quiere empujar una más Por alguna razón Y se muere Es un error Esto es un error De control de oleada Una vez que bounceás La wave Y sabés que el jungla Rival está de tu lado Y que el tuyo Está por el lado Contrario del mapa La wave La recibís Ir a buscarla Es un error Ok La popi tiene mucho valor En este partido Pero no creo que pase nada La verdad El bucon ahora Le va a invadir la jungla Efectivamente Ok Ahí están pájaros Porque la popi queda fuera de tempo ¿No? Obviamente por hacer ese Ese gank Que vale la pena Pero ahora la iniciativa La tiene bucon Y bucon toma la iniciativa Invadiendo Y haciendo crabe Y el crabe De top nadie lo hizo Entonces el El que gane prío en top Ahora podría rotar Hacer el cangrejo También No estaría mal Lo que pasa es que tiene que generar Un slow push grande Porque ninguno tiene TP Ok Tay acá bounceó la wave Ven Acá ruler lo hizo bien Ruler bouncea la wave Y usa el tempo para el back No se queda Pegándole más O intentando Hullar otra oleada más Sabiendo que la popi Ya está por abajo ¿A qué te referís? Back Text Con hackear ¿Backear querrás decir? Vos ahí podés Backear a comprar Una espada larga Podés backear a comprar Una Pero eso ya no se hace igual Casi Lo del cheat recall Pero tenés que ir para atrás Tenés que kitear La wave hacia atrás No podés buscar Otro push Sobre una wave canon Contra una línea A ver Contra otro tipo de líneas Podrías Pero digo En este matchup en particular Me parece un error Por parte de De la Felius y la Lulu Y acá está lo opresivo De Tiber Tiber básicamente Te asegura la Prio Metés el combo Y después tenés el oso ahí Ayudándote a ganar Prio Lo que se Lleva Al primer dragón De la partida Para JDG ¿Se entiende? O sea Ahí Annie Knight ni siquiera Busca matar a la Ari Es meter el combo Meter a Tiber En la línea Que Tiber Haga el push Tenés la rotación de mid Tenés a la Ari Estuqueada en mid Ari es una campeona Que estuqueada en línea Sirve poco Yo no sé por qué RNG ahí Abandona al río RNG creo que es más fuerte Recibiendo que Ahí vuelve Y JDG no está Intentando contestar Ari es una campeona Que está muy disponible O sea primero José Es una campeona Que no es Mala para blindear En el sentido Que es una campeona Bastante segura Que aporta CC Aporta algo de daño Y es bastante segura De jugar Sobre todo Post level 6 Y después es una campeona Que está muy disponible Para el equipo Es una campeona Con la que es muy fácil Moverse por el mapa Y que por lo tanto Te da un 2v2 Con el jungla Con ciertos junglas Muy potente Y que por lo tanto Te habilita a hacer un snowball No, no se cayó El estir en la LDA Solo estaba aburrido El partido La verdad Ok Ok Acá Acá 3-6-9 la hizo Sacó a la Poppy Cuando está canalizando La ulti Matan a la Lulu Matan a la Ari Esto es un desastre Para RNG Es un desastre Y encima Zaya está O sea Desventaja numérica En el sentido De que no gastaron El recurso de Zaya No la hicieron rotar La dejaron farmeando Sola en línea Sacando placas Por la jugada De 3-6-9 La Poppy No puede ultiar Matan a 2 Y sacan el heraldo Ah no No sacaron el heraldo Pero igual Matan a 2 Y Zaya saca placas en bot Esto es terrible Para RNG Terrible Que bien Que bien 3-6-9 ahí Y Canabi también Ok De contra Afelio Sigue en top Ok ok Ah y Ari Está recibiendo La voy de abajo Ok 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 Me había asustado Por un segundo Ok Ari no te pe Sacaron dos placas En bot Y le sacan el red No es worth Este heraldo Para nada No Obviamente Obviamente Pero O sea A ver No es worth Teniendo en cuenta Toda la jugada global Pero teniendo en cuenta Como si empezáramos a contar Después de que reviven Ahí si Puede cambiar un heraldo Por un red Y una placa A ver Ah ok Pensé que la popi Por ahí iba a trade hardear Un poco más en engage Sale el draco En ruler Shabakio No si Tiene las 3 galletas Ruler todavía Ok Tenemos prio de bot Tenemos prio de mid Miren el guardeo Uff Que bien que están jugando Los chinos O sea Acá tenés Una línea de visión Que cubre Las dos Esto es muy bueno Gente Esto es muy bueno Esto es muy bueno A ver voy a buscar un mapito Porque tienen Tienen cubierto con visión Tiendo lado rojo Acá Bueno esperen Voy a Voy a acercarlo Tienen cubierto con lado Siendo lado rojo Acá Acá ¿Por qué está más finito El lápiz WTF Acá 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 Y acá Está tremendo Fíjense que para tomar un draco Los chabones generan Prio de mid Prio de bot Y tienen este guard Para flanquear En caso de que El NG se meta así Ahora lo puse muy grueso En caso de que el NG se meta así Después tienen Este Corredor cubierto Este corredor No está cubierto Pero La entrada A ese corredor Sí Y la entrada A este también O sea Tiene Tiene Los dos tiempos Necesarios para llegar al río Por parte del lado azul Que son Este Y este Cubiertos los chabones A partir de Ganar la Teamfight En Heraldo Ganar Prio El invade De Canabi El red Y la visión Es muy bueno JDG es muy bueno Annie todavía tiene Tivers Ok Acá rebotan Ya rebotan las waves Esto es lo mejor Que puede pasar Para RNG Tralear Heavy acá Y ahí hacer la rotación Los wards de JDG Pierden valor Nada más Porque no hay TPs Si hubiese TPs Esto sería La crema Para JDG Porque fíjense Que ahora O sea Está bueno verlo En dos tiempos Porque ahora O sea Los wards más valiosos Gente No son solo Los que te dan Más información Sino los que el rival No te saca Esos son los más valiosos Entonces Después de la prio de bot Para RNG Y de la prio de mid RNG hace una rotación De guardeo Fíjense Pone Cuatro wards Uno en disputa En río Tres defensivos En su jungla Pero la línea Más ofensiva De JDG No la encuentra Por eso digo Si esto hubiese TPs Sería un desastre Para RNG Que igual Es visión muy valiosa La de JDG Ok Buena engage Intululu Muy buena La ulti de Poppy Oh Que buenos que son Boludo Gildia Felios Nice Ok Guay boludo Porque estarían forzando La desventaja numérica Sabiendo que el cazante No tiene TP Esto es un Una fumada Boludo Cazante no tiene TP Está muerto el Rakan La Saiya está estuqueada En línea acá Está recibiendo la wave Esto En el mejor de los casos Es un 2v4 En el peor es un 2v5 Porque hasta que Saiya Llega a rotar What the fuck Que raro Acaban a perder Dragón Matan a la Lul Igual Que increíble Ok Bien No podía ser un 1x1 Eso Está de nuevo Rakan Yo creo que podrían hacer El Draco igual Ah ok Lo van a hacer Lo van a hacer Mala jugada por parte de JG Todo el bardecito De los wars Y todo re bien colocado Para terminar Mandando el bonga bonga Boludo ¿Vieron? Miren Ah contesto la pregunta Primero ¿Cómo podés farmear Para ADC En presión constante? Mira Farmear bajo presión Es difícil No es que te cuesta A vos solo O sea Por algo la presión En el lol Es algo poderoso Pero básicamente Tienes que practicarlo Si no No te sale farmear Cuando te están Asediando bajo torre Y la torre Le está pegando A los minions también Pedile a un amigo De meterse una herramienta De práctica Pedile que pique No sé Cerat Y que te empiece A bombardear Mientras vos intentas Farmear bajo torre Esto está interesante Porque yo siempre les digo ¿No? Pegarle a la torre Es la situación Más insegura En League of Legends Porque es una situación En la que Casi que no podés Contestar el damage Esto en competitivo Se ve muy mermado Porque O sea La distribución Del daño de la torre La hacen muy bien O sea ¿Quién recibe Los tower shots Y en qué orden? Pero fíjense Que incluso En competitivo Habilitas Esta ventana De jugadas Ellos por pegarle A la torre Habilitan el TP Y matan a uno Pero en el tiempo Que tardan en matarlo Ya los están colapsando A full Igual el TP Se los cortó NAR a Casante Si el TP Entraba acá Esto era un desastre Igual lo va a hacer Por querer tomar una torre Cuando no estaba Sentiment De hacerlo Ay qué desastre ¿Qué hace Mermelo de top? Uy Torre de mid Para ruler Ok Acá 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 Ok Ni fue contra la pared 3-6-9 Ahí se le vino La sangre a la cabeza Nada más Ven esto Esto no les pasa A ustedes también En solo beauty Tipo Ay Este un toquecito No pero ya revivieron Ya no sabemos Están en el mapa Uh Pero es un básico Uh Me morí ¿No? Igual acá Yo hubiese dejado morir a Poppy Y a la mierda Porque al final de acá Queda vivo ruler Va Puse a mid Y tira la torre Así que al final Es muy bueno para JG A nivel de presión de Mava Por lo menos O sea Tira la torre de mid Te asegura de estos sectores Del mapa Entonces todas estas rotaciones Son más fáciles de hacer Entonces tomar top y bot Es más fácil Y obviamente una vez Que ya cae mid Empieza el mid game Asignas las líneas Mandas a la de carrera mid ¿No? Todo eso Es más seguro para Zaya Que para Felios Esa situación Por la ulti de Zaya Por las características Del campeón no más Exactamente ¿Ven lo que les estoy diciendo? Y encima Al no tener torre Y estos tener torre Esto es un overextend Para el lado azul Para el lado rojo No Entonces esta situación es Son más viables Esto es GG Ahora No creo que JG La tire después de esto Ok Digo eso Y Ruler Se queda a pegarle A la torre de tier 2 ¿Por qué? ¿Por qué? Miren donde está Ruler Esto no tiene ningún sentido ¿Por qué Ruler está ahí? ¿Qué pasó, bicho? Está en igual Delaldo hasta cabeceo base Pero Ruler acaba de dar 800 de oro Draco para JG Ok Va a estar peleado Hay mucho overextend A veces acá Sí Yo creo que RNG Está manejando Peor el juego A nivel de macro Y que lo de JG Es eso Es más Como disrespect Porque claramente El macro juego Lo están jugando Lo juegan clean Pero a veces Es como que se vienen Un poquito arriba En el sentido Que piensan Que no los van a poder Castigar Por por ejemplo Mandar a Tua de Carri A pegarle a la torre de tier 2 Solo Mientras haces un Draco O sea Imagínense Lo greedy Que es J de G En esta situación Que tenés a Zaya Sola Tratando de Llevarse a la torre de tier 2 Mientras Otros hacen el dragón Mientras Hacen una rotación Con dos jugadores Para recibir la wave de top Caramba Ventaja de tempo En el mapa Un movimiento Dos compos de split Compos de 1-3-1 Pero esto no es eso Tres lugares En el mapa Al mismo tiempo Super greedy Hola Well Ok 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 RNG Fuerza Un varón ¿Por qué? Están todos vivos No hay prio De top Para RNG Hay prio De 1000 Deben haber A ver No lo podemos ver Porque justo cortaron Pero deben haber Spoteado al Bukong Backeando Pero es una grita Hashtag O sea ¿No tienen en cuenta Esas cosas? Tipo Que están en una grita Hashtag La Poppy usa la ulti Antes Ok Si los llevan Le sale bien Wow Ay pero se mueren La Feli Ay esto es de JDG Ay que lástima Porque si eso fue Igual no me parece buena jugada Incluso si spoteas Al Que grande Night Si spoteas al Bukong Backeando Con la grita Hestel Te llegan un segundo Ok Pero igual cambian El varón Por ¿Cuántas kills fueron? 1, 2, 3, 4 O sea te queda Un varón En el soporte Ok Lo agarran a Night Night ahí también Está bastante Overxtend ¿Cuándo dirán Que los equipos Coreanos Ven a China Y que los equipos Chinos ven a Corea? Como para intentar Abusar de ciertos errores Oh 3, 6, 9 Está un point ¿No? Excepto con la Kiss La kill que le regaló Al NAR Bien Es jeje esto Listo Ahora sí Sacan inhibidor Y esto es lo que les digo De la presión del mapa ¿No? Porque tiene tanto valor Porque esto En una situación normal Es normal En este caso Es un face check No tenés torre de tier 1 de mid No tenés torre de tier 2 No tenés torre de base Tenés la de bot La de top está por Por caer Todo este sector del mapa Te lo comen Pink Pink Guarda acá abajo también Ya está No son ni tantos spots Los que tenés que cubrir O sea Si vos tirás las torres Con poner visión así Por ejemplo Ya estás Creo que JDG hizo esto De visión O acá No sé dónde está el tercero Pero Ya es de ellos La jungla Ya está Acabó Draco Estoy adelantando Para la teamfight Que define todo Porque ya es mucha ventaja Tres dragones Cuatro K de oro Igual creo que el 5 de 5 De RNG Lo puede ganar Por cómo está Es la compo Por eso quiero ver el 5 de 5 O sea RNG debería Intentar forzarlo Porque si sigue tratando De ir divididos Cada vez que se metan En su jungla Van a estar fechequeando Qué buena partida de brief Con el NARP también Pero Cannabis Se la sacó Arrancando con esa doble Al principio Ah no Es que les vale verga A todos Ya se están buscando Para cagarse a palos Nada más Yo no sé si Si jugaran así Posta O O es porque están Confiados Grande Parra de K72 Gracias hermanazo Por El ride Bienvenidos Bien Esto es pura Exclusivamente Porque miren O sea Es lo que les digo En la compo RNG Tiene una compo Que recibe muy bien O sea La Poppy Y la Lulu Tienen mucho valor Contra este equipo Entonces Al final Esto Es posible Por la presión Que tiene JDG en el mapa Estos pickups ¿No? Y me dan ganas De llorar La cantidad de veces Que vemos Que los equipos Competitivos Mandan a Lulu Primera A fechequear La jungla Pero bueno Ah Qué lindo Bueno Me voy a tratar De pasar Después te doy El follow Y me voy a tratar De pasar Ok Listo Acá sí Matan a Lulu Matan a Nar Hacen Baron Es que China No da respiro Boludo Se lo roba Cada vez que digo Que en China Boludo Me dicen No Qué región divertida Qué región divertida Alegro Me alegra el corazón A verla Que hayan ganado Así el MSI Y me hayan llevado A mí A querer verlos Qué potente Qué potente Qué hijos de puta Boludo Es que yo ya estoy adelantando Como diciendo Esto ya es de JDG Qué bien Ok No puedo No puedo No puedo adelantar Grande Johnny Brave Gracias por venir Dejar el Prime Mi hermano Gracias Pipi Gracias a Johnny Brave Hoy se come Y gracias Demons Por el follow Se aprecia también Qué hace Qué hace Canavi Por qué está peleando Solo contra cuatro Por favor Que gane RNG Boludo No O sea Todo bien Con lo bien Que jugaron En el early game Me encantó Pero no merecen Ganar los de JDG Boludo Son demasiados Errores De Brextel Boludo Demasiado chase Dale Empujen mid Empujen mid Empujen mid Ah Sale el alma Sale el alma Es que sí Ok Igual no están En un mal spot Están perdiendo Por 5k de oro Pero bien 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 Draco Para RNG Ahora quiero que ganen Esto ya lo vimos Está de nuevo El inhibidor ¿Cuál es el próximo Objetivo? Baron Ah no 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 El Baron se termina Ah ok Falta un montón ¿Quién autoescalea A quién? Es la pregunta acá Está parejo Te digo El escalado Yo creo que acá RNG Tiene que tener paciencia Tienen que avanzar Juntos Para poner la visión Y tienen que esperar Que sea un objetivo Tratar de ganar El río A cómodo de lugar Viste Johnny Grave La banda Nacional De Señor De los Anillos No puede fallar A Kofena Creo que tienen que esperar Tener paciencia Farmear No ir solos A fechijear la jungla Y ganar el río Como el lugar Para hacer un 5 de 5 Also Tanguyang A una talla Aparte Brother Te va a tirar la ulti Si le vas a pegar El charmo What the fuck Acaba de perder El partido de la Ari Que pajerto Se podía ganar Este partido Se podía ganar Amigo Se podía ganar Bueno GG para JDG Que vamos a decir Que jugó Trambólicamente Pero por lo menos Podemos ver El orden Vans Neko Shumibi No está Van Maokai Y priorizan El Wukong Sobre el Maokai ¿Por qué? ¿Por qué priorizarán El Wukong Por sobre Maokai Boludo? A mí Maokai Me parece God Lo que pasa Es que En cierta forma Si tu plan Es jugar Saiya Puede tener sentido Ya que Saiya Se puede hacer Tan bien El Autopill Que busques Más Unga Unga Para adelante Y no tanto Protect Por el tipo De ADC Que estás eligiendo Pero está Open Seri Está Open Lulu Está Open Maokai Yo creo que acá Los dos equipos Pecan un poquito El Wukong En A1 No me gusta Me hubiese gustado Muchísimo más Que lo que en una serie O sea Una serie acá A la serie Obviamente acá Maokai A Felios O A Felios Lulu ¿Y qué mierda Haces ahí? Eso es interesante A ver Estoy viendo Otro partido Yo no Ya me puse Pero si sacan Serie acá Es que tienen que sacar Lulu Porque ¿Qué van a jugar? Serie Nautilus Serie Blitz No van a piquear Zona Ni en pedo Los chinos Ni en pedo Podrían piquear Pike ¿No? Como que eso Lo veo un poco más Pero a ver Porque si lo queas Lulu acá La serie Es medio obvia ¿No? Y te pueden sacar A Felios Nautilus Y podés sacar La Jinx Pero Nautilus Contra Jinx ¿No? O sea Tiene valor Si lo queas La serie acá En vez de la Lulu Te sacan la Lulu A Felios acá Y vas con Nautilus Puede ser ¿Eh? Puede ser Esta opción Creo que esta opción Me gusta más que la otra Tipo Serie N1 Cedo La Felios Y la Lulu Y piqueo el Nauti Acá Obviamente Si no sacan la Lulu La saco yo Pero bueno Maokai Digo Bukong en A1 Contestan con a Felios Yo creo que Previniendo A la serie No sé si de repente LP no juega a serie Puede ser Con Annie Entonces le sacan Ari Saya Saya a Felios No sé por qué No sacan Jinx La verdad No sé por qué Sacan Saya acá Me resulta medio random Yo me imagino Que la lógica Es esa Sacamos Saya acá Para poder piquear Full una compo Que busque borrar A la Felios Y no tengamos que Preocuparnos De defender a la side Sacan Kassix No me gusta Ninguno de los dos Draft la verdad Banean NAR A ver JDG seguro Va a banear Malphite ¿No? Banea Thresh Tiene que banear Nautilus Ok Banean Nautilus Ah pero no banearon Malphite Ok Van a piquear Rakan No hay mucho misterio A menos que JDG Saque a Rakan En R4 Puede ser Puede ser también Que JDG Saque a Rakan En R4 Sería raro igual Yo creo que van a ir Por la Lulu Ok La buen ¿Qué van a piquear? Sion Orn Puta que me parió Boludo Sacaron el Rakan ¿No? Efectivamente Si Rakan Rakan Y ahora vamos a ver Un Sion ¿O un Orn? ¿No? Un Sion Sí un Sion ¿Con qué? Un Sion con Pero nada Acá se ve ¿No? El Bukong en A1 Entonces Yo estaba recién ¿Qué estaba diciendo? Ah que iban a piquear Sion Pero Sion con qué Es la pregunta ¿No van a sacar Leona? ¿Sacarán Rael? ¿Sacarán Rael? ¿Rael? A ver Puede ser Rael ¿No? Yo sacaría Rael 100% 100% Sacaría Rael Tipo Sion Rael acá No es malo Blitz Pero Rael es muchísimo mejor Saca Rael Rael Sí No 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 Era Rael Ay Mau Vos sabías que era Rael Lo Lo El Super lo sabía Dijo EW Ah Rael Ah Rael Rael está desactivada Oh shit Ay que lastia ¿En qué sacaron? Orn Ok Mmm 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 No me gusta para nada Ninguna de las dos composiciones Siento que RNG Tiene Tiene un Snowball Un poco más potente Eh Al principio La verdad Pero siento que A los dos equipos Les falta mucha personalidad Siento que RNG Literalmente La mitad de los campeones Los drafteó Pensando en la Felia No sé Me parece medio raro Y ahora ven Sí Ahora ven la partida Con mi cámara en el medio ¿No? Sería el call No me gusta ninguno De los dos drafts A ver Está claro ¿No? Tienen Tanques en top Uno más de engage El otro puede funcionar También para engagear Pero también puede funcionar Para marcar una zona En la que es difícil Avanzar contra JDG El Kha'Zix Ah la puta Que el Kha'Zix No me gusta nada En esta partida El Wukong Está ok Porque lo blindeaste En a uno Pero estando Maokai open Para ambos equipos Imaginate El Maokai en JDG Sería un descontrol El Maokai acá también ¿Por qué mierda No draftearon Maokai? ¿Por qué nadie sacó Seri? ¿Por qué Zaya Blitzcrank? ¿Por qué esta rel deshabilitada? Esa es la verdadera razón Ok ¿Alguien gana prio acá? Ok Zaya gana prio Llegó a tu forma definitiva Ok Primera sangre para la Zaya Very important Very important people Ganame una partida De RNG ¿Por qué piquea este Wukong En vez de O sea Piquean el Wukong Por la Ari ¿No? ¿Pero por qué no Diego O Maokai? ¿Por qué no holdeas El pick de última? Ya no se flexea Maokai tampoco Lo cual me parece un error Tiene un buen meta Para jugarse de support También Incluso de top Tiene buenos machos Pero bueno Se ve que es mucho pedir Vamos a ver Que rol juega El Kha'Zix acá Que mala situación Que mala posición La wave de la Ari Pero esto se slowpuchea Para Ani Ari no tiene nada Que hacer acá Es imposible Que Ani no empuje esto O sea No hay Nada que Ani Tenga que hacer Viniendo a Hitear este canon Ese básico Que le dio a este canon Es una troleada Ese también ¿Por qué? ¿Por qué? Si usaste P ¿Para qué? No hay ninguna necesidad Tipo ahora Tirarle la Q A los caster Así evitas Que Ani Te tire una wave Tan grande Bajo torre Pero no te hace Desapegar Basiquitos Contra el canon Ahí va Igual exageré Porque pensé Que se iba a acercar más Al final Fue bastante Bastante Precavido Pensé Seguir para adelante Que casi Que lo iba a matar Y me estaba enojando Pero fue Precavido El show Lo que pasa es que Alcofena Está viejo Y tiene poca paciencia Buena La partida Yo de hecho Creo que Orn En este meta A mi me cierra Más que Sion Lo que pasa Es que Sion Si tiene Esa capacidad De engage Muy A ver Mentira Sion No es que Tenga más capacidad De engage Porque la ulti De Sion También es difícil De pegar Lo que hace Sion Son dos cosas Primero Que no es tan dependiente Del nivel Y del oro Porque Orn Puede no depender Tanto del oro Pero si del nivel Entonces podes hacer Jugadas brutas En las que se des Mucho Los recursos Del top laner Para la jungla Por ejemplo Todos esos Invales En early game Y segundo Que lo que si tiene Sion Es una capacidad De rotación Gracias a la ulti Que otros campeones No tienen Sion Hemos visto Muchas partidas Donde Sion Saca ventaja A partir de una rotación Cuando los dos TPs de top Están en cooldown Entonces eso Tiene mucho valor Pero en lane Y como impacto A nivel global En la partida A mi Orn O sea Como campeón Me gusta más Pero bueno Es eso Se entiende Por qué se está Priorizando tanto Sion En este meta ¿No? Cuando vuelvo Con los coaching Yo estoy dando coaching Todas las semanas Vos decís Por los que canjeo En stream Cuando ustedes Canjean los puntos Para Oh Hostia La agarraron a ¿Cómo? ¿Cómo? Esperame Ahí te contesto ¿Qué pasó acá? Ah Ok El Blitz El Blitz Estaba muy adelante Sin maná No entiendo Isaya rota ¿What? El verdadero ADC Flanqueador El verdadero ADC Asesino Es que se empanaron Es que se empanaron mal La botlane El Blitz Era por ir tan Solo adelante Como que incluso El hook en ese momento No hubiese tenido Ningún valor Y la Zaya Por el lugar Donde eligió Hacer la rotación Fue muy random Entonces ahora Perdieron la ventaja Y ya tiraron El Draco Pero bueno El heraldo Tampoco es Tan efectivo Vamos a ver si Siona y abajo Mata a Feriot Lo que decía Los coaching Los estoy haciendo Todas las semanas No hay descanso Con respecto a los análisis Que hago en stream O sea Ustedes no solo Tienen que canjear Los puntos Ari Te estoy mirando a vos Y Angelito Sino que me tienen Que mandar una partida Yo no les voy a estar Encima Diciéndoles Che Mándeme una partida Mándeme una No Si ustedes no me la mandan No me la mandan Y ya Pero si canjean El análisis por los puntos Mándeme una partida Y yo lo analizo No hay ningún drama Hoy de hecho Podría haber analizado Porque No quise ver Leviathan Así que Leviathan contra Six Karma Así que nada Así que ustedes Canjean los puntos Tranquis Nada más Después acuérdense De pasarme los mails Yo incluso Si veo que no tengo Espacio en stream Para hacerlo Les voy a hablar Para que se metan A Discord Y lo hago ahí Yo no tengo ningún problema Hago server En cualquier server No, no El server no es una limitación El elo tampoco El roll tampoco Ay Pipi Pero si ya viste Que te había puesto el arma ¿Por qué tiraste el hook? Ahora lo tenéis Ah Entienden O sea Esa persona Vuelves pero no lo es Porque Aphelios Coloca el arma Blitzk and Gaster hook Y Aphelios puede empujar Incluso sin la rotación Del Kha'Zix Y del Y del Rakhan Tiene 8 segundos Para empujar Yo eso después Se los explico Chris No hay problema O sea Ustedes se descargan La partida de LoL Como cualquier partida Cuando querés ver El replay Y queda la partida Guardada en documentos En un archivito Que se llama .rofl Y me pasás eso por mí Ojo Jazz Lo vas a canjear Por una guía de campeón Te entregan En los 90 días Áviles Y en el caso De Juanita 120 días Porque se porta mal A ver Ok Esto es loco Porque oficialmente El mid game No empieza todavía Porque están vivas Las torres Pero llega el minuto 15 Y asignan las líneas Igual O sea Rompen la asignación inicial Digamos De líneas Es interesante ¿No? Porque normalmente Es torre de mid O torre de bot Top Para asignar las líneas De forma distinta ¿Qué día hago Los coachings En stream? No tienen un día Cuando junto un par Ok Van a gridear Es que de nuevo Miren el trabajo Ahora sí lo podemos ver El trabajo de visión De JDG De nuevo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me gusta Me gustaría explicar esto Hasta con el mapita Porque Bien Miren Normalmente O sea Lo que está pasando acá Es que LNG quiere tomar esta torre ¿No? Entonces quiere hacer este push Para hacer este push LNG tiene un guarda acá Un guarda acá Y nada más ¿No? Pero JDG En cambio Tiene guardeado Toda la jungla Bueno ¿Para qué agarro el lapicito Y esto si lo puedo hacer acá Y si lo voy a hacer mal Total lo hago acá ¿No? Pero básicamente Guarda acá Guarda acá Guarda acá Para tomar esta torre Es importante Este flanco Y este flanco también Entonces como que la visión No termina de ser óptima Para RNG Para tomar esta torre En cambio En cambio JDG hizo lo mismo Que vimos en la primera partida Fíjense Toda la línea ofensiva Que hay acá Es increíble O sea JDG no solo guardea Las entradas al río Y el río Sino Un slot más atrás Entonces La capacidad de jugadas Que tienen Es muy buena Corea se va a tener que cuidar De esto Sobre todo T1 Porque T1 Se come estas jugadas Todo el tiempo Todo el tiempo Nada Excelente TP de Knight Esos putos Wards Te ganan partidas Te ganan mundiales Son tremendos O sea Cómo poner Wards ofensivos Muy bien Igual el RNG Ah Y a Felios El guardia ofensivo Es demasiado potente Es que eso es lo malo De Blitz Si no mete los hooks Es que no vimos ningún Wow La Ari se robó el dragón No vimos ningún hook Gamechanger Por parte de Blitz Y es lo que pasa Cuando lo juega Keria Viste Que mete unos hooks Que decís Bueno Wards el pick Porque potencialmente Es muy bueno Pero si no los invoca No hace nada El campeón Entonces a veces Se resume a algo Tan simple como eso De hecho T1 Incluso cuando va a piquear A Felios Lo banea A Blitz Asumiendo que el que está Enfrente obviamente Va a jugarlo Como lo juega Keria El Blitz de Keria Es God Pero este Blitz No está teniendo impacto En la partida Entonces yo creo que RNG de nuevo Tiene chances en la partida Pero ahora el Blitz No está cumpliendo su rol Y no es un campeón Que pueda hacer otra cosa Eso es el problema Como tener una Katarina Que va Que no tiene damage Que está atrás en ítems Es tipo No va a ser otra cosa O el K6 En todas las partidas En mid game Lo único que va a hacer Es tirar doble Bs En la teamfight O sea la asignación De líneas es típica La bot lane a mid Doble TP Bot y top Lo único que acá veo Que puede ser relevante Es que la Ario Tiene el back Antes que la Annie Ok Gana la Prio Se espoguean Tiran la torre Muy bueno O sea que ahora Podrían hacer Toda una rotación Por este sector De la jungla Y sacar visión Para cubrir el varón Yo creo que J de G acá Si lo juegan Suficientemente bien Pueden sacar este Draco For free Este back Es tarde Este back Era bueno Cuando tiraron esta torre Si quieren pelear acá Ahora están llegando tarde Esta jugada Terminó siendo mala Era bueno Porque Ari Estaba ganando La Prio de top Entonces la Ari Tenía el back Antes que la Annie O el TP Antes que la Annie O en caso de hacerlo En igualdad de condiciones Gracias Mike Por el follow La Ari Perdía la wave Pero No sé por qué Gridearon por la torre De tier 2 Cuando Annie Ya se había ido para atrás Muy bien Knight Ahí también No sobre extendiéndose Cuando no tiene información De los rivales Esto es un poco greedy También Pero el Blitz No juega ningún rol Fíjense que es como Tener un campeón menos No tiene acceso a las felios Tipo Nunca se puede poner A rango de las felios Para hookear Oh my god Pobres No Es que el Blitz No está haciendo nada Acaba de tirar el hook Ahora tiene que iniciar El J de G Ahí va Inician Ok Bien Esto lo va a ganar El J de G Acá Simplemente el Blitz No Como los Mufo ¿Por qué están perdiendo? ¿Qué pasó? Ah no Blitz recuperó el culo Ok 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 Iniciaron tarde What Ah no gastó el hook Boludo Ok Perdón My bad My bad Pensé que Pensé que lo había gastado Ok No No lo gastó una mierda Exposición al horn Bajan a la front Y pelean en ventaja numérica Ok Ok Perdón My bad Yo no entendía Dije ¿Qué pasó ahí? Ojo No No puedo adelantar Boludo En China Ya en Midgame No se puede Ok Knight es God Ok Realmente yo siento Al Kha'Zix Medio useless A Fuque En general Lo digo Una de carry corriendo Un asesino Así me gusta Es que bueno que es ruler Que bien que juegan Boludo Me pone de buen humor Me pone de mal humor A veces las calls Ok Baron Ah mirá Que rápido Y que aceleraron esto Es raro eh ¿Por qué nadie está apoyando What? ¿Por qué están acá? Esta jugada no la entendí No entiendo por qué Estos están reseteando Si están Ari y Y Buko en un top Ah ok Porque mataron a dos What the fuck ¿En qué momento? Ah acá Ok ok Soy un boludo Nada No dije nada Estoy Me perdí Eso por impaciente Como acelero las partidas Me pierdo de las cosas Otra vez se cayó el directo De la LLA Ya está jugando R7 Contra acá Ah no Ok No fui yo de acelerado Es que no lo había visto Como mierda Se te meten ahí Boludo Es que Es que RNG Claro RNG Miren Pero wow Ok Porque Previa a esa jugada RNG Puche a top Y hace esta rotación Si hace esta rotación Es que este sector Se lo adueña Lo próximo que sale Es el Draco Y tiene un triple guard Acá Es cierto que este camino No está cubierto Podría ser que hicieron ese camino Que lástima que no lo muestran En la transmisión Porque ahí hubo una rotación Para limpiar ese triple guard Cuádruple perdón Porque hay uno en línea también Ah lo vio Ah ok Le valió verga el Kha'Zix Le valió verga Ah ok No es simplemente error de cannabis Ok Es que me llamaba mucho la atención Que teniendo el Baron Ganando la teamfight Teniendo 9 guard puestos en el mapa 4 abajo 1 en el medio 4 arriba Lo pesquen En el medio de su blue Cuando la presión del mapa Es claramente para JG Pero no Vio a la Zai Y le valió verga Ok No tuvo ningún problema Canabi En Entregarla a Panocha No Ustedes vieron el damage Que le metieron a Zai A la Aphelios Miren 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 Por favor Ah no El dragón Y el Aphelios Con el arma de fuego Miren esto Es increíble El dragón Acá Le sacó Un pedazo Y a Aphelios Le metió el Lens of Llamas Boom Pero que buena idea No dejar a todas de carry Tanqueando a Draco de fuego No puedo creer Por las cosas Que perdió RNG También La verdad Igual este game Estaba Estaba Pero Estaba peleable También Pusean y ganan Ah no El blitz se muere No hay TP Ok Knight Tepea Acá Que loco eh Esto está para pensarlo ¿Por qué JDG Tiene dos líneas De cuatro wards En el mismo sector? En vez de mandar Cuatro por acá Y cuatro Acá O tres acá Y uno en el centro ¿No? Bueno el del centro lo tiene Que no está tan en el centro Pero son ocho wards Puestos Son nueve wards Puestos en este cuadrado Yo creo que debe tener que ver Por dónde estaba RNG A buscando la Prío para la entrada Del dragón ¿No? Y acá Knight No sé por qué te pega Para meterse en un 4v2 La verdad No O sea No tiene sentido Muy linda la jugada Igual Pero no Tipo Incluso con el TP Era desventaja en América 6 Ok Ah no Estaba baqueando en ese bush ¿Qué estaba haciendo el Sion? Ah no Se quedó Como Que tremendo eh La falta de respeto Hacia De los dos equipos De Knight Tepeando ahí Y del Sion Sacando el ping Como diciendo ¿Vos decís que es un mal gasto de wards? Para mí también eh Pero me llama la atención Me da que Ah no 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 Nada nada Son zombie wards Ok 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 Nice Ok Ahí ya nos aclaramos la duda Son zombie wards Ok Me llamaba la atención Porque JDG había guardiado re bien Estos mapas Como para meter Nueve wards En un cuadradito De río El blitz Literalmente Fue contraproducente En esta partida Sale Baron en 15 Ok Tenemos push de mid Para JDG Push de top Para JDG El Kha'Zix está Ganando A un Sion Están limpiando visión Colocando visión Hay solo un pink En tribus Igual Ah no Hay otro en lobos Que lindo El guard de lobos Que rico Privy Baron Es que no tiene chance Ahora si O sea Bueno no ahora Desde la pelea anterior Del Draco Ya no tienen chance JDG Now try to fight Oh Lubel With a nice little grab And three six nine Just got all tanky He can be He will still be the primary focus And while the tower goes over the ruler It's a nice little fight back from RNG For now Maybe way Looking for a bit of a wrap around Porque el ADC está adelante O sea Ay es que no se puede creer Es como que no les importa Imaginate ir ganando por 12k de oro Y te ganan la team fight Eso es porque tu ADC está adelante Porque el está pegando al inhibidor ruler Que le pasa Que le pasa Tiene dos canon bajando el inhibidor Es una locura esto Y no pueden ganar Porque no tienen No tienen ninguna lane No tienen puñada Ninguna lane Pobrecito Por ahí por eso lo hacen Encima estaba Lord muerto O sea peor Peor Como decían En un 4 de 5 No entiendo nada ¿Qué está pasando acá? Porque o sea Salen del replay Y se están cagando a palos de nuevo RNG no tiene prio en ningún lado Obviamente Pero están tratando de hacer el drag El Kha'Zix no está El Bukong tampoco Ok Le damos la aseguración Decime que te escapas Ay que lástima Que lástima la ulti Y ahora con uno muerto Dos muertos Esto está bobo Ahora lo termino Eh nice try Que buena serie Que lindo China Vamos a ver más China Gente Cada vez más China va a haber en este canal Sépanlo Espero que a ustedes les guste también Porque la verdad que es Súper divertida la región Es un nivel mecánico Pero Y de violencia absoluta ¿Por qué? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A la fe le se fue para atrás Ahí está Ahí está Me saca que el Kha'Zix se mete tan para adelante Lo siento Innecesario Buenísimo Me encantan los relatores también Muy bueno Muy bueno No 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 No